hola queridos amigos de youtube bienvenidos otra vez en el craft a mi canal y ahora aquí voy a mandar unos saludos un saludo usuna bebo superiority otro saludo a te dan y 4 y otro saludo a christopher de servir cosas son los que ya mandan saludos bueno esto ha sido todo por hoy denle like suscríbanse y comenten si quieren que haga más vídeos de salud si quieren que los nombren en mis vídeos adiós